Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 20 de junio del 2020 La peste de Albert Camus Conozcamos el autor Fue novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo Además de periodista Nacido en Argelia Todo su bagaje filosófico Se formaron bajo el influjo de Schopenhauer, Nietzsche y el existencialismo alemán La peste es una de las grandes obras de Albert Camus Se podría decir que es una de las obras cumbres de la literatura del siglo XX El escritor, el filósofo también Puede inscribirse en esa corriente filosófica La narración se centra en la ciudad angelina de Orán A mediados del siglo XX Camus nos describe una ciudad deslucida Aburrida, en donde sus habitantes solo piensan en trabajar para enriquecerse Y reservan algunos placeres mundanos Para los escasos momentos de ocio Sin embargo, algo cambiará abruptamente esa forma de vida Y será la aparición de una aterradora epidemia Que asola la ciudad Aburrido las calles Y cientos de cadáveres Como dice el narrador Las pestes y las guerras generalmente llegan cuando la gente está desprevenida Cuando nadie está pensando en ello También nos comenta el narrador que las personas escuchan las noticias como si les importara Pero en el fondo acogen todo con una indiferencia Similar al combatiente de grandes guerras Agotado por el esfuerzo Pendiente solo de no desfallecer en su deber cotidiano Esperando el día del amnistismo La situación es tan grave que la ciudad Se pone en cuarentena Sitiada, rodeada de estricta vigilancia Los muros históricos de Orán Son el límite que demarca Su principio y fin El estilo de vida de los habitantes Totalmente se trastoca El miedo Hace menos Hay los que tienen miedo Los que no tienen miedo Pero son más numerosos Los que no han tenido tiempo Para tener miedo Como dice el narrador El principal protagonista de la historia es el doctor Río Un médico que trata de contener la enfermedad por todos los medios Se trata de un personaje ético Comprende la situación y trata de luchar desesperadamente contra la misma Hay otros personajes El periodista Rambert Su carácter no es habitante de Orán Sino que estaba de paso en la ciudad Y se ve encerrado En esa contingencia El autor describe detalladamente Toda la catástrofe que se produce Así como los remedios que se tratan de aplicar Para portar el mal Se describe la cantidad de muertes Que acontecen Siendo la enfermedad La verdadera protagonista Narrada en primera persona Esa voz acompaña a los personajes Desde la perspectiva neutral Sin involucrarse nunca en nada de lo que sucede La mayoría de los críticos Afirman Que esa enfermedad es la metáfora del nazismo Se trata de la De la desintegración moral del ser humano Los muros de la ciudad representan La imposibilidad de escapar De esa su propia realidad El mal puede estar en cualquier persona La peste es capaz de despertar En muchas personas Sentimientos profundos de amor La solidaridad El interés en los demás Perdiendo esa mentalidad materialista En conclusión En conclusión Camus Realizó una gran aproximación Al tema De la solidaridad humana En la peste La grandeza de la obra Es que una corriente Literaria del siglo XX El existencialismo Y además apunta Al profundo problema Del mal Y el bien En el ser humano El final de la novela Tiene un punto esperanzador Albert Camus Nos hace ver Que pese a todos los males Que puedan azorar al mundo En forma de plaga Siempre cabe La esperanza De que aflore Lo de uno Lo mejor del ser humano Yo leí esta novela Como una analogía Con la cuarentena Que estamos pasando Esa inconsciencia De muchas personas Que a pesar que algunos Estamos Confinados Encerrados Sin ver La luz del día Ellos Pasean el virus Sin importar Lo que les pueda pasar A los demás Les recomiendo La peste De Albert Camus Y jóvenes A leer A leer incansablemente Como si la vida Y el éxito Dependieran de eso Porque depende Gracias Que están Gracias por ver el video.